¡Vamos! ¡Hola, Fomilla Salvador! ¡Familia Díaz, Fomilla Martínez, Fomilla Cruz! ¡Es chile, Primo! ¡Yo que ando yo! ¡Saco, tocó, esa cubibió! ¡Se ha ganado! ¡Es chile, Primo Rúl! Cuando está yo, casi yo, con amigos, casi yo, me acabas ya, ya coba yo Yo que ando yo, ya coba yo, ya cobi yo, ya me ando yo Con amigos y casi yo, cuando está yo, casi yo, me acabas ya, ya coba yo ¡Viva los saludos! Para mi gente de Oaxaca y el reloj ¡Viva los saludos! ¡Viva los saludos! ¡Viva los saludos! Tan aquí yo, pa' encallonar, mi tupacuyo, cuyo cuayo Con to' mi guay, casi yo, con atario, casi yo, mi tupacuyo, casi caballo Tan aquí yo, pa' encallonar, mi tupacuyo, cuyo cuayo Con to' mi guay, casi yo, con atario, casi yo, mi tupacuyo, casi caballo Las saludos! Tan aquí yo, piuai, casi caballo ¿Cuayo cuayo, eh, casi caballo Y fui yo para yo Y ta cuí yo ya no yo Y ta cuí yo ya rey yo Pare que yo ya como con él Tan es callo y callo na, naku iri, shan y ando, yon Naku iri, shan yon, naku iri, shan yon, sara yon, shan yon Naku iri, shan yon, shan yon, shan yon Y con sentimiento primo, con sabidur, el verano de Moján y el González Naku iri, shan yon, shan yon, shan yon, shan yon, shan yon Ay, que deque dos paisanos, así que vamos con algo de chirena para que pasen a bailar a gozar Sale, sale paisano, a ver mi compa Pereña, a ver, búsquenle por ahí Vamos con algo de chilena Ay, para que pasen a bailar, para que pasen a gozar en esta bonita noche que estamos de fiesta, paisanos Hay que gozarlo a lo máximo Ay, para que pasen a consumir con los señores organizadores, los mayordomos Hay en la barra de la cantina, hay anestesia Marca modelo para esos compas que se vinieron sin permiso de la tóxica Seguro que sí, primo, a ver Nos estamos danzando con algo, algo de chilena Suéltale, a ver, como dice Y ándale, paisano Saca a la ramecha a bailar Y esa es la chilena de mi tierra Parecito, parecito, parecito Y ahí se lo damos Para los grandes colegas Para los grandes colegas Los preferidos de Coaxaca Ay, para los grandes colegas Ay, para los grandes colegas Las tres, las extreme si lo damos Ay, para los grandes colegas Sunday-2-3-3-3-3-33-3-3-3-3-4-3-3-3-3-4-3-3-3-4-3-3-0-3-4-3-4-3-3-3-4-3-3-7-3-3-4-3-2-3-4-3-2 2-4-4-3-3-3-4-3-4-2-3-4-2-4-3-3-4-3-4-3-4-2-4-4-2-4-3-4-3-4-4 Música Y la señorita se baila en Oscar California Y por aquel de Chile negra de corazón Música Es la guantecita, es la guantecita Música Y seguimos bailando, seguimos lanzando Música Y como dicen paisanos, a ver los bailadores en esta noche No se queden con las ganas, hombre Vámonos Y eso dice Música Y así veritas se bailan Así como en tu tierra y en la vida Música Báilele, báilele, báilele Ay, pero fíjate de San Martín Peral San Francisco Ivo San Miguel, la guantecita San Miguel, la guantecita Música Y que bonito es lo bonito Música 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 Ahí quedó, ahí quedó paisanos Qué bonito, verdad Dios Oaxaca y Guerrero Puebla, Hidalgo, Michoacán Ahí estamos, primo Ahí saludando Ahí en la familia Martínez Salen, saludando a la familia de Salvador La familia López La familia Cruz Ahí estamos, primo Seguimos Avanzando con más y más Rolas A ver qué tenemos Mi compa Luis Sale, sale, primo Vámonos con algo De la música mixeca Sale, primo Estamos usando con algo de Algo de música Mixeca Ay, para que sigan destapando Sus ricas cervecitas Ay, para que pasen a consumir Con los señores mayordomos Allá en la barra de la cantina Salen a ver Ruzón, sanzando Con algo que suena bonito Suéltale, pero cuando dicen Vamos a bailar paisanos No se quede con los aros ¿Dónde están mis bailadores Con los señores en esa noche? Con sus amigos Con los señores de Oaxaca y González Con los señores de Oaxaca y González Y no se confunda mi gente No se quede con los señores de Oaxaca y González No se quede con los señores de Oaxaca y González Con los señores de Oaxaca y González Y no se quede con los señores de Oaxaca y González Custaño no lloco a cú, se lo que hay otro con ello Si te va a un día con ello yo, de que el que hago loco no llor Si te va a un día con ello yo, de que el que hago loco no llor Si te va a un día con ello yo, de que el que hago loco no llor ¡Báil ese ritmo! ¡Vamos conquistando corazones! Si te va a un día con ello yo, de que el que hago loco no llor Si te va a un día con ello yo, de que el que hago loco no llor Si te va a un día con ello yo, de que el que hago loco no llor Si te va a un día con ello yo, de que el que hago loco no llor Si te va a un día con ello yo, de que el que hago loco no llor Si te va a un día con ello yo, de que el que hago loco no llor Si te va a un día con ello yo, de que el que hago loco no llor Si te va a un día con ello yo, de que el que hago loco no llor Ahí quedó, ahí quedó Paisano, seguimos como lo haciendo, con más y más, música a música. Sal, sal, a ver, no sé si se dieron algo, algo al ritmo de banda. Seguro que sí, primo, a ver, no sé si se dieron algo al ritmo de banda. Hay que ver que pasen a bailar. A ver, como dijera mi compa Verna, para recordar los viejos tiempos allá en la sierra, cuando éramos bandas, pero bandas de los borrachos, primo. Seguro que sí, sale, no sé si se dieron algo con esto que suena bonito. Sueltele, me voy a ir, sí. Ándale, Paisano. Sácala, vamos a bailar. Arreguito, parejito, parejito. Y que bonito es lo bonito. A ver, ¿dónde andas mi compa, Calero? ¿Dónde está esa de entrada? ¿Dónde está mi compa, Jaime? ¡Ay, por el compabertario, Morales! ¡Ay, por el compabertario, Morales! ¡Ay, si bonito se baila! Báilele, 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 báilele. Báilele, 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 b Báilele, 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 báilele Báilele, báilele, báilele Báilele, báilele, báilele Báilele, 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 báilele Ay, para la familia Aguilar Ay, para el señor Demetrio Esa vueltacita, esa vueltacita Ay, para el señor Demetrio 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 Con los mayordomos Ahí están los sacos Un poco de todos Así que vamos a Vamos a complacer la música con ustedes El vereño de Oaxaca, Luis González A ver cómo dicen paisanos Vámonos Ahí van a los que andan adoloridos Suéltale a ver cómo dicen Allí van a los que andan adoloridos Y no van a ir solos Se ve como arroz, como moes Yo me indiesi Estar a la coche de chao Tati vidi chico chino Tati vidi chico chino Tati vidi chico chico Tati vidi chico 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 Tati vivi chico chico Y loisho y tati vidi chico Si no ya vengo ni yo Si no ya vengo ni yo Si la nieba ni elisero Saban ook as ni Esta huaco y eshaki y eshahu Y algo Ushin no shabiko niyo Ushin hakutatini niyo Saba yustas año yuritigo si chitón en un lúd Y ayer es bueno ¿Dónde estabas a los dormidos en esa noche? Y esta vez es la otra Y que venga la ciudad, cantinero 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 Y chica y... Y que venga la ciudad, cantinero Y que venga la ciudad, cantinero Y que venga la ciudad, cantinero Sale, sale paisanos Así que vamos con algo Enseguida vamos con algo zapateado Vámonos con algo adolorido Gracias por ver el video